Bienvenidos a Fenómenos de Camino a las Grandes Ligas. En el video de hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema que se está haciendo más común de lo que deseamos y es la violencia en el deporte. Estamos llegando a un espacio donde no conviene permanecer, el espacio de la violencia. Nos tenemos que retirar pronto, con rapidez y soluciones precisas y efectivas. Y lo de hoy no es una charla moral. Sé lo que significa tener la emoción de ganar de perder y sé lo que significa estar también en una pelea donde dos equipos se están cayendo a palo y cada equipo tiene unos tipos que son unos toros y que si te atreves, en mi caso, que yo peso 65 kilos, me atrevo a agarrar, uno va a seguir volando como una balajita. O sea, no puedo agarrar y detener un tipo de eso. Esas peleas no son amigables, no son agradables, no son de ningún tipo recomendadas. Pero en el béisbol menor se está viendo mucho y es bastante lamentable. Así que vamos a hablar un poco. Tiene diferentes caras. O sea, la violencia no tiene una raíz única. Tiene diferentes orígenes. Puede ser porque ego, orgullo, porque alguien comentó algo en un momento indebido, el tono de voz, la rivalidad y la expresión verbal o la expresión corporal. O sea, hay diferentes momentos que cada pelotero vive que hacen que responda con violencia mucho más fácil o otros que tengan un poquito de más tolerancia si se anda un poco más alegre. Si te está yendo bien, evidentemente eres poco violento porque te sientes bien, porque estás bien contigo mismo. Pero si te está yendo mal, posiblemente a cualquier cosa estás más susceptible. Recuerden que el pelotero no solamente es deportista, es un ser humano. Entonces lo vemos como un deportista que tiene que estar ajeno a cualquier conducta del ser humano. Pero el hecho de que seamos humanos no justifica que hagamos cosas que perjudiquen a otras personas. Pelotazos a la cara, puñetazos, batazos y todo lo que uno ve en el béisbol menor que de verdad que es difícil. Tiene que ver con relaciones de poder o de respeto. Cuando un equipo va ganando y el otro empate lo supera en una situación estresante, el otro equipo quiere imponer respeto y lanza un pelotazo o tiene que ver con yo manifestar mi posición de poder de que nadie me gana y hacer cosas que intimiden al rival quizás fuera de las reglas. Hace poco pasaron algunas cosas aquí en Panamá que si bien están dentro de las reglas, moralmente no se ven bien y esas son las cosas que uno tiene que discutir y tiene que ver con eso. El niño va a ganar un récord y entonces yo le doy todas las bases por bola y no lo pongo a batear porque si mete un gil le gana el mío. Ese tipo de tonterías que hacen los managers. Entonces seguimos nosotros acá con nuestro tema. La violencia viene de varias áreas como dije, pero principalmente el entrenador es quien conduce a los niños. Y el entrenador orienta para qué quieres tú jugar y por qué quieres tú jugar y la filosofía del juego. Si recordamos esta película, quizás si tú eres muy joven no la has visto, pero Karate Kid, la primera, tenemos un entrenador con una sabiduría enorme que está preparando a una persona para practicar un deporte de combate dentro de las normas de combate con una filosofía de vida muy amplia y tenemos otro entrenador que es lo opuesto a él que también está enseñando cómo combatir, pero le inyecta una dosis de violencia emocional y mental a sus pupilos de modo que la solución, no la solución, el resultado final es otro, el resultado final es otro. Entonces el modelaje es importante. Por otro lado, tenemos entrenadores como este. Mira, este desastre espero que no se repita en ninguna parte. Este tipo de entrenadores, de verdad que es lastimoso que tengan bajo su responsabilidad un grupo de peloteros. Recuerden que esta generación viene con una gran distracción. Esta generación no es enfocada, se distrae rápido, se le olvida todo rápido y hay sus excepciones como todo. No debo generalizar, pero sí hay una tendencia a perder el foco rápidamente. Peloteros de la vieja escuela o entrenadores de la vieja escuela, yo que soy de esa vieja escuela, tenemos dos opciones. Peloteros de la vieja escuela o le caemos a palo como este tipo, que no es la opción que yo recomiendo o nos armamos de direcciones precisas en los ejercicios, nos armamos de paciencia y nos armamos de un buen repertorio de instrucciones precisas. Si tú das una orden precisa, te garantizo que el pelotero te la va a captar y si no te la capta, ten un poquito de paciencia porque a veces son un poco lentos y de verdad hace falta un impulso adicional de energía y un impulso adicional de todo porque el pelotero simplemente no la capta. Y en ese caso, si el pelotero tiene ese nivel de extremo, pues recomendamos que vaya y estudie si está buscando firma profesional. Si no es de firma profesional, siga pasándola bien y sabemos que tú lo que necesitas es usar el deporte como una herramienta para mejorar tu capacidad de foco de atención. Son dos escenarios muy diferentes. Entonces, recomiendo que no emites a este tipo de entrenador que son videos que a veces me manda la persona, me manda gente pues de conductas de entrenadores en situaciones donde el pelotero pasa a ser una víctima. No digo que el pelotero siempre es víctima, el pelotero a veces es sinvergüenza pero en este caso es víctima. Tenemos también que la violencia en los adultos, el modelaje proviene de, ni hablemos del tema, los adultos tenemos conductas que son impredecibles, así que no me voy a enfrascar en los adultos, me voy a enfrascar en los niños cuyo modelaje viene del entrenador, cuyo modelaje también viene de la esencia, la célula de la sociedad que es la familia. Si el niño es querido en casa, si es respetado en casa, si le es orientado, inducido de manera correcta hacia las acciones que se están buscando ver, pues tú puedes educar para lo que es el mundo hoy día o lo quieres educar para el mundo que tú quieres ver mañana para tu hijo. Si lo quieres educar como es hoy día, eso es palo limpio y juega vivo, como dicen aquí en Panamá, o estar pendiente de quién, qué tonto sale hoy para ver si yo lo agarro. Ese es lo que quizás uno ve el día de hoy, pero el futuro, siendo optimista y siendo creyente de que el ser humano es mucho mejor de lo que muchas veces vemos, pues nos puede invitar a criar en función de lo que yo deseo para mi hijo o mi hija, o lo que yo deseo para una sociedad, para el país donde yo estoy. Y en función de esa visión mía, equivale al entrenador, para qué yo estoy criando, a quién estoy criando, cuál es esa meta de esa crianza. Porque si nosotros no hacemos ese ajuste, por los momentos estamos viendo que el deporte va en bajada a un ritmo de violencia muy alto. Esto sucedió hace poco acá en Panamá, estos son juegos donde los padres participan activamente en la pelea o participan pasivamente en la pelea. Hace poco también sacaron un video de un estudiante que le cae a palo a otra. En algún punto sale la muchacha pegándole en la cabeza a la otra. Tú no sabes si esa muchacha le está pegando porque está obstinada de la que está recibiendo los golpes y ya se cansó y la grabaron a ella. Tú no sabes si esa que le está pegando simplemente es maquiavélica y vive jodiendo a todo el mundo. Entonces tú no sabes cuál es la causa de esa violencia. Entonces lo que está aquí en juego es que como lo que se espera del ser humano es que sea sociable, que sea amigable y hay momentos en los que no lo son, eso se hace viral. No se hace viral un video de una persona que ayuda a otra. De hecho se entiende como que bueno, no debes ayudar sin sacar eso en video, pero sacas y haces viral una pelea. No lo entiendo. Tú puedes hacer viral el ayudar, el ser solidario. Y si sale eso en un video no significa que estoy sacando en cara a nadie. Estoy tratando de que la gente imite, que los niños imiten lo que nosotros los adultos podemos hacer, que es ayudar a otra persona a que pueda comer, a que pueda tener algún implemento para que lo ayude a caminar como una silla de rueda, una muleta o una silla de rueda si la necesita o unos medicamentos. O sea, hacer viral lo que nosotros queremos transferirle a los niños y no lo que el adulto entiende con sus prejuicios enormes que acumuló durante años. Entonces, señores, tenemos que ponerle un parado a esto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué hace que un juego termine en peleas? ¿Cuál es el trofeo por el cual yo estoy peleando? El trofeo es mi yo interno que me manda a decir que nadie me gana, que yo soy el mejor y que alguien cuando está haciendo deportivamente algo que no me favorece. Cuando digo deportivamente es que evidentemente no me favorece perder situando un juego profesional, pero en un béisbol menor, ¿qué es lo que no me puede favorecer? O sea, que yo pierda. Vas a perder el fenómeno. Bueno, en el béisbol profesional se pierde, en cualquier deporte se pierde. Entonces, ¿qué hace tan desfavorable una situación o una acción como para que tú inicies una pelea? Si tú lo piensas en frío, posiblemente vas a cambiar de opinión después de la calentera. En un momento tú agarras y te calientas y eres ciego y quieres mostrar lo machito que eres. Si tú agarras y le metes un batazo a alguien y lo dejas medio muerto, todo el mundo va a calmarse. Va a llegar la policía, te va a llevar preso, o a tu mamá, a tu papá, lo que sea, y en ese momento te vas a arrepentir y es tarde. Y lo peor aún es que quienes te apoyaban y que le cayeras a palo a todo el mundo, en ese momento te vas a decir, tú eres loco, ¿por qué hiciste eso? Pero antes estaban aplaudiendo y empujándote para que vieras más, no hacían nada por detenerte. Pero quien va a ir preso eres tú y quien va a ir a la cárcel eres tú. Entonces, quizás son exagerados este ejemplo, pero cuando la violencia toma el mando y toma el poder, ciega la reflexión, ciega el freno y aceleras. Entonces, ubica tu ego, ubica tu orgullo, ubícate. Y el entrenador tiene que hacer un trabajo importante en sus peloteros. Porque el entrenador a veces vive de la fama de sus peloteros y quiere quedar campeón él y le interesa a tres cuernos cómo se siente el pelotero, el que jugó más, el que jugó menos, cómo está el papá, si jugó en ese juego, si no jugó, si fue media familia y no metiéramos a jugar. O sea, hay entrenadores que sueñan con ser campeones de un torneo del pueblo. Y yo no menospreso el torneo del pueblo, pero fenómeno, ubícate, ubícate. Es un torneo para desarrollar personas, no es un torneo donde tú te vas a ganar la serie mundial. O sea, no es lo mismo quedar campeón en unas olimpiadas que quedar campeón del barrio. Quedar campeón del barrio es bonito, sí. Pero todavía queda un camino muy largo por delante para construir ese ser humano. Un campeón de olimpiada no es que no se esté construyendo como ser humano, pero está representando un país. No a un barrio, no a un pueblo, no a un equipo. Es un país. Entonces, ese peso es diferente. Ser manager de un equipo de juego profesional es diferente a ese maestro del equipo del pueblo. Uno no es mejor, otro es peor, no. Son escenarios diferentes y cada quien tiene sus características. Y si tu característica es desarrollar seres humanos, desarrollar niños, crear su potencialidad y sacar la mejor versión de cada uno, entonces las peleas no tienen sentido en ese espacio. ¿Las peleas en el juego profesional tienen sentido? No, pero hay otras variables que entran en juego. Yo no justifico la violencia. Pero ahí se viven otras emociones y otras responsabilidades, otros compromisos y otra cantidad de cosas que no se juegan ni se manifiestan en el mejor o menor. Entonces, lo que tú quieres hacer es tratar de sentirte como un Grandes Ligas, pero el Grandes Ligas no es de los que va a pelear constantemente. ¿Sabes cuál es tu mejor venganza? Pues, tu mejor venganza va a ser esta fenómeno. Te la voy a mostrar rapidito. Tu mejor venganza para el deporte. Te la voy a mostrar aquí este videito. Un segundo que hice acá de las peleas. Porque no tiene sentido que tu venganza sea la vía que estás buscando hasta el sol de hoy. Con peleas y palos. Veamos que este video se abra ahorita en unos segundos. Y finalmente abrió el video. ¿Está esto mejor? Esto se hace no enfrente de tu oponente. Esto es en el clubhouse. Esto es ya celebrando interno. ¿Por qué? Porque si lo haces afuera, no es agradable. Ese ambiente no tiene comparación fenómeno. Eso es muy sabroso, pero en un clubhouse, en un doghouse. En el béisbol menor no hay clubhouse. Lo haces ahí de manera discreta, mirándose a los padres que están celebrando contigo, pero no haciéndoselo a otro equipo. Gestos corporales o verbales hacia el otro equipo. Ese tipo de cosas. Y esas celebraciones que muchas de los padres las celebran, cuando te toca recibirla no es agradable. Cuando tu hijo poncha y tú celebras, perfecto. Cuando poncha en el tuyo, ¿qué vas a hacer? Entonces, ojo con eso. Miren, ahora esto. Y de fondo la gente riéndose. No tiene sentido. Quieres celebrar y hacer esta celebración. Y disfrutarla. Te hicieron eso. Evidentemente vas a saber que te lo van a hacer también. Si a ti viene un equipo y te baila, pues tú le vas a bailar. Si tú eres capaz de manejar eso, perfecto. Si no eres capaz de manejar eso, no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque es desagradable cuando eres la víctima del proceso y no eres el que está haciendo el show del momento. Entonces, entre los victimarios, que es quien recibe, la víctima, que es quien... El victimario, perdón, que es quien hace, la víctima, que es quien recibe y los testigos, cada uno va a ver la pelea de manera diferente. Cada uno va a ver la pelea de manera diferente. De repente, si este tipo le tira un pelotazo a Harper de mala intención, Harper reconoce eso y va y se defiende. Aquí Harper queda como el malo, quien ve esta foto. Pero quien sabe lo que está pasando detrás, sabe que este tipo lanzó un pelotazo de mala intención. Entonces, el tema es que a este nivel son responsables de sus acciones y ellos sabrán qué resolver. En béisbol menor, el niño no es responsable de sus acciones, no sabe cómo resolver y simplemente es impulsado por una emoción que es animada y promovida muchas veces por los mismos compañeros de equipo, por el entrenador o por los padres en las gradas. O sea, quien esté en las gradas debe promover en su hijo una conducta acorde al deporte. Quien esté dirigiendo a los peloteros debe promover una conducta acorde al deporte. Tú no puedes permitir que que el béisbol se vaya así por un voladero. No lo permitamos, señores. Quien está mirando y no hace nada es culpable. Quien está intentando hacer las cosas mal es culpable. Y quien está siendo la víctima en este momento, yo no digo que sea Mahama Gandhi, pero que busque una mejor manera de responder. Y entre esas maneras para responder podemos ver que nosotros podemos lastimar en el béisbol a alguien. Sí, ¿cómo lo hacemos? Pues haciendo carreras y evitando que me las haga. ¿Por qué? Porque perder duele. Para quien es competitivo, perder duele, molesta. Entonces, lástímalo de esa forma. Hazle más carrera. Si quieres ofender, ¿cómo ofendemos? Haciendo carreras y evitando que me hagan carrera. Mostrándose mejor equipo. Si el umpire se equivocó, pues ni modo, no puedo hacer más nada. Que eso calienta. Evidentemente que calienta. Que te puede sacar de quiso y te saca de carrera. Sí, deja al manager que lo haga. No lo hagas tú como pelotero. Que se pelea en un deporte. Sí, pero ¿cómo lo puede hacer en el béisbol menor? Saca un algo importante. Haz de ahogar ese bateador que está ahí, que es peligroso y que puede empatarte el juego y puede ganarte el juego. Trata de batear en una situación complicada y estresante donde nadie espera que tú hagas lo que vas a hacer o lo que hiciste. O sea, ten la confianza para dar el batazo oportuno. Entonces, así tú peleas en el béisbol. Así tú ofendas y eres en el béisbol. Logrando cosas que nadie se esperaba y que solamente estaban en tu mente. Que ni siquiera tu manager confiaba en ti y tú confías en ti y lograste algo importante. De esa manera, tú lastimas a tu oponente. De esa manera, tú ofendas a tu oponente. Ganando. Como en el video. Seguimos. Desde un concepto optimista no somos violentos por naturaleza sino que tanto la violencia como la paz son construcciones sociales. Yo puedo decidir y darle el poder a una persona que me diga tonto de que la energía negativa y todo lo que me sale a mí del fondo explote. Y esa persona tiene un dominio sobre mí cuando me dice a mí tonto algo y yo voy y le caigo a golpe. Yo soy tan poco que esa persona con una palabra me hizo reaccionar así. O sea, tengo tan bajo nivel de autocontrol, tengo tan bajo nivel de autoestima, tengo tan bajo nivel de capacidad intelectual como para que alguien que me diga tonto me haga reaccionar así. Es una decisión que en la niñez es difícil tomarla y que debe ser orientada. Entonces no papá, mamá no insistas en que tu hijo sea el mejor pelotero insiste en que tu hijo sea el mejor trabajador para ser pelotero que es diferente. El mejor trabajador se sacrifica, respeta, tiene valores, tiene hábitos. No pretendas tú que tu hijo se quede en su casa sin hacer nada y luego en el juego vaya y sea el mejor porque a ti te interesa quedar bien con el resto de los papás que están viendo el juego. Promueve el esfuerzo y la preparación física y el trabajo duro y desde ahí que él sea el mejor y el juego va a ser el fruto del proceso. En el bateo con un 30% eres bueno entonces ¿por qué buscar la violencia cuando estás en presencia de ese 70% que entre comillas te hace ser malo? ¿Por qué mirar el vaso medio vacío y no mirar el 30% que es el vaso medio lleno? Entonces dejen la presión dejen la presión con sus hijos. Seguimos ser agresivo es muy usado en el béisbol si es una palabra muy usada en el béisbol pero ¿qué significa ser agresivo? Simplemente es una disposición mental que se transfiere a una acción. Correr duro es una primera con rolin al cuadro es jugar agresivo. Una línea entre dos que puede ser gi posible doble yo saco a gol tipo en segunda porque ataque la bola y fue agresivo o dejé al tipo en primera porque ataque la bola y lance a segunda y lancé un brazalete porque me entreno fuerte para tener un buen brazo porque me entreno fuerte para tener velocidad y cuando el tipo pensaba que era doble nada más llegó a primera porque fui agresivo atacando la bola. Ser agresivo significa que si estoy en conteo de dos golas cero strike y el tipo lanza una recta para conseguir el strike yo hice swing porque no estoy esperando la tercera bola para un boleto. Soy agresivo. Ser agresivo es que el primer bate del juego primer turno y el juego está empezando el tipo dice play ball y cuando el pitcher busca su zona de strike en el medio yo hago swing y métodos y eso es ser agresivo porque es una disposición mental que yo me preparo para y esa disposición mental se fortalece desde la preparación física y desde el trabajo técnico táctico específico. los seres humanos tenemos efectivamente la posibilidad y las competencias para actuar agresivamente pero también tenemos la capacidad para actuar cooperativamente con amabilidad y consideración por los otros. Nada más sabroso que un cruzado alegre y un encuentro entre rivales pero no enemigos. entender entender que tú vas a un estadio de béisbol y puedes abrazarte con un rival no es tu enemigo es importante puede que no sea tu amigo puede que este abrazo no se lo deje un desconocido pero le respetas puede que este abrazo en algún momento no se haga presente pero el hecho de que no sea presente no quiere decir que lo vas a sustituir por un golpe o por agresividad por violencia fenómenos rescatemos el béisbol de ese hueco a donde se está conduciendo de que ya el amor por la pelota está dejándose de un lado por el amor por la firma y el dinero y el futuro con ese dinero rescatemos el béisbol de esa violencia donde yo quisiera mostrar un un ego un machismo y un poderío que es absurdo porque por esa vía no se demuestra en el deporte empecemos a cambiar porque de lo contrario lo que está sucediendo hoy y nos parece un poquito anormal con el tiempo va a ser nada normal va a ser muy normal pelear va a ser muy normal caerse a batazo va a ser muy normal caerse a pelotazo y las cosas no son así los códigos no escritos del béisbol están definidos para el béisbol profesional y no están definidos para el béisbol menor el código no escrito en el béisbol está definido para el adulto porque ya el adulto aprendió a cómo jugar y respetar el juego el niño no sabe eso por lo tanto si un niño se roba la segunda ganando 20 a 5 el entrenador no le enseñó no le metas un pelotazo al otro niño que viene porque no tienen ni puta idea de cómo se juega la pelota el entrenador no le enseñó entonces el código es para los grandes que ya en teoría saben los pequeños no entonces no le apliques el código a un pequeño que se usa en el adulto cuando ya sabe y conoce entonces tú quieres hacerte manager importante entonces desarrolla cosas importantes en el pelotero para que cuando esté grande sepa respetar y jugar dejo de hablar pistoladas un rato quería sacar este video porque ha sido pues asombroso lo que he visto acá en Panamá con los juegos de acá de béisbol y pues lo que uno ha visto en red últimamente así que cuídense reflexionen y saquen al béisbol de este hoyo donde no no tiene nada que ver la esencia del béisbol con lo que se está haciendo en el béisbol menor el béisbol de grandes ligas tiene mucho de esto mucha camaradería hay mucha cooperación entre los peloteros cooperación de tips de bateo de tips de picheo tips de todo tipo se comen juntos se va en familia se almuerza puede que se tome una copa una cerveza sí pero hay un respeto hay una armonía y pasa en la página cuando hay problemas y se hablan de hombre a hombre eso no sale en las redes sociales pero eso existe y se buscan las soluciones pero de los problemas en béisbol menor a veces se generan más problemas no se buscan las soluciones no hay diálogo hay orgullo y toda una cantidad de elementos emocionales que no conducen a un porvenir exitoso en este deporte ya tengo un buen rato hablando así que bueno fenómeno será todo el día de hoy un poco triste porque no no me agrada ver estos problemas en el béisbol así que bueno espero que reflexionemos todos y dejemos la violencia a un lado cuídate fenómeno pues